En la escuela una forma de poner un alto a que otra persona te humille, a que otra persona te ofenda, es cuando no te enganchas. Cuando el regalo que te está haciendo la otra persona, ese regalo de ofensa, no te ofende, no te enganchas. Entonces, te das cuenta que si la otra persona te está dando algo negativo, si la otra persona lo que le decía del regalo de una cajita con excremento, si la otra persona te está regalando excremento, tú aceptas el regalo, lo recibes y dices tú, esto es todo lo que me puedes dar. Nadie da lo que no tiene, entonces él nomás tiene eso, no puede regalarte otra cosa. Entonces tú lo que haces es que, pues yo hago oración por esa persona, señor, ilumínalo, porque esta persona lo único que puede regalar es excremento. Excremento, imagínate, y disculpen que lo hable yo así, pero también si hay una persona que te regala una sonrisa, aceptas el regalo y dices tú, qué bueno que, y bendices esa sonrisa. Porque esa persona lo único que te puede regalar es una sonrisa y lo aprecias. Entonces tú decides qué regalo vas a aceptar, si ese regalo asqueroso o ese regalo que es una sonrisa. Entonces quien está mal, y debes entenderlo bien, quien está mal no es la persona que regala, sino cómo tú aceptas ese regalo. Y si esa persona te está regalando cuestiones negativas, tú lo haces a un lado, haces oración por la persona, señor, bendícelo, porque lo único que puede dar es la negatividad, lo único que puede dar es sus desperdicios, lo único que puede dar es la basura que le llenaron en su cerebro. Esa persona que humilla a otra persona porque no tiene dinero, esa basura es la que está dando, y así tenemos que aceptarlo. Y yo no me tengo que enojar, y no me engancho. Si alguien me dice, sabes que por alguna cuestión física se van a burlar de mí, ya nomás le decimos, eso es todo lo que puedes dar. Te invito a poder aumentar tu nivel. Yo siempre les he dicho, oye, ¿por qué no aumentas, por qué no te pones a leer y aumentas tu cultura? Para que no, para que te des cuenta que tú no vales más que todos nosotros, ¿sí? Y yo les he puesto el Dios te bendiga. Ese es poderosísimo lo que yo les digo. Cuando una persona te ofende, yo con toda la humildad y con toda la seriedad les digo, Dios te bendiga. ¿Saben qué sucede cuando hago eso? La persona se ofende. Cuando tú le dices, de corazón le dices, Dios te bendiga. Estoy poniendo a Dios como mi escudo, Dios te bendiga. Sigue ofendiendo porque Dios te bendiga. Y vuelves a repetirle, después que se ofende y te sigue, y te vuelve, te sigue agrediendo, tú le dices, Dios te bendiga. ¿Sí? Dos. Y se ofenden más. Se enojan más porque tú le dijiste dos veces, Dios te bendiga. ¿Y tú qué vuelves a hacer? Dios te bendiga. ¿Sí? Pero de corazón, o sea, no lo hago como ofensa. No estoy ofendiéndote diciéndote Dios te bendiga, ¿no? De corazón te digo, Dios te bendiga. ¿Me estás entregando basura? Pues vamos a limpiar tu basura, ¿no? Dios te bendiga. Difícilmente he llegado a un cuarto Dios te bendiga. ¿Sí? Ese tercer Dios te bendiga es un tapaboca. Les tapa la boca, nomás cierran la boca y se van golpeados. Y es un golpe en su espíritu, es un golpe en su mente, cuando no lograron ofenderte, cuando te dieron todo su veneno y se dieron cuenta que ese veneno no te hacía daño. Imagínate. Imagínate. Dios te bendiga. Es una forma como podemos vencer la humillación. Es una forma como podemos vencer a aquellas personas que tratan de ofendernos. Dios te bendiga. Y haciendo oración por ellos. ¿Se acuerdan cuando a Cristo lo habían golpeado y lo trataron pero mal? Hasta la cruz llegó Jesucristo. ¿Y qué dijo? ¿Qué palabras salieron del gran maestro? ¿Del gran maestro qué palabras salieron? Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Con esa humildad. Y todavía se puso a hacer oración por ellos. Disculpa, Señor. Aquí te entrego a estos pequeños borreguitos que pues no saben lo que hacen. Me están maltratando cuando yo vine a mostrar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un gran lenguaje del amor que enseñó el maestro. Y todavía lo mataron. ¿Sí? Y qué bendición tan grande es la cruz. Porque pues si no hubiera muerto. No sabríamos de esa gran. Ese gran poder. Esa gran enseñanza que nos enseñó Jesucristo. ¿Sí? Así es que de hoy en adelante, cuando alguien quiera ofenderte, solamente voltea y desde lo más dentro de tu corazón, desde el más profundo amor de tu corazón, solamente regresales esa ofensa con una gran bendición que se llama Dios te bendiga. ¿Sí? Simple, sencillamente. Pon en la parte de abajo tu testimonio. Si te gustó este video, ponle me gusta. Te lo voy a agradecer. Ocupamos que las redes sociales se llenen de pensamientos de esta calidad. Creo que no sé si otra persona te habrá dicho de qué manera puedes contrarrestar un ataque de un enemigo. Y si te gusta este video, compártelo. Ocupamos que más gente conozcan este tipo de conocimientos. Ocupamos cambiar. Si quieres que el mundo cambie, empecemos a hacer acciones para que cambie este mundo. Si queremos un mundo sano, empecemos a hacer acciones que van a sanar al mundo. No sé. Yo no entiendo otra forma de trabajo. Creo que es lo mejor que les puedo entregar. Y si estás viendo este video, no me has ofendido, pero de todas maneras, Dios te bendiga. Que tus deseos se regresen al ciento por uno. Todo lo que me desees, ¿no? Y resulta que me estaban resultando, ¿no? Pero en verdad, todos los buenos deseos que tengas para mí, le pido a Dios que se regresen al ciento por uno para ti. Mil, mil y un veces, mil y un bendiciones para ti. Bueno.